Continuamos con la gran aventura de Dragon Ball Daima, episodio 4, titulado Kotorra. ¿Das cuenta cómo todos los títulos de esta serie son una palabra? Daima, Kotorra, Glorio, Conspiración... Claro, y esto choca con lo que solemos ver en otros animes, que normalmente los títulos te spoilean todo el episodio. Básicamente son resúmenes. En One Piece, en otras series de Dragon Ball, por ejemplo, Batalla el Rojo Vivo, Gohan se transforma y vence a Cell. Bueno, esto es un ejemplo, no es un título real. En este caso, Kotorra por la señora que conocemos en este episodio y que habla por los codos. Hablaremos de los nuevos personajes que han aparecido y de dónde pueden nacer. Oh, se viene una historia maravillosa. Preparaos para detalles, curiosidades, que tal vez no conocías de Dragon Ball o Akira Toriyama. Arrancamos. ¡Que les han robado la nave! Mirad que había otras al lado para haberse llevado. Pero ellos no son ladrones, por supuesto, ellos son los héroes. Y ahora les toca recorrer el camino andando. Y todo esto del aire más cargado, pesado, sirve para poner más trabas al poder de Goku. Que incluso siendo niño, pues ya es muy poderoso. El aire entorpece y agota mucho más rápido, así que tampoco pueden ir volando. Tienen que dosificar sus energías. Por supuesto que pueden volar, pero en momentos puntuales, solo cuando sea necesario. Y me encanta cómo esto sirve para nerfear a Goku y que ya no sea tan intocable. Aunque siga siendo el más pro. Pero ya las cosas no le son tan fáciles. Me ha dado la sensación de que Goku es el que más dificultades ha tenido a la hora de moverse en el aire. Y es que hay que entender que Glorio, por supuesto, tiene experiencia en este mundo. Y está acostumbrado. Pero es que Kaioshin también tiene cierta experiencia de cuando estuvo ahí de pequeño. Sabe lo que puede o no puede hacer. No le pillan las cosas de imprevisto. Y sin duda, Goku es el que se siente más fuera de sintonía. Pero con lógica. Claro, ahora me pregunto si se dan las mismas condiciones en los tres mundos demoníacos. Lo veremos en el futuro. Y me quito la chaqueta que ya estoy sudando. Mi pesada chaqueta de entrenamiento. Akira Toriyama estaba harto de diseñar monstruos para Dragon Quest. Y muchos de ellos eran monstruos voladores o acuáticos sin extremidades inferiores. Así que este diseño encaja perfecta y maravillosamente bien con lo que ya habíamos visto. Y quien se ha ocupado de enfrentarlo ha sido Glorio para demostrar su destreza moviéndose en este denso aire. Precisamente por esa experiencia previa mencionada. Debo decir que visualmente me ha gustado mucho este combate. Y aunque no era un rival con el que lucirse mucho. La serie muestra el cuidado que ha puesto en los efectos de fuego y en las animaciones de Glorio. Y sería interesante descubrir que hay en las profundidades del mar de las tinieblas. ¿Tal vez alguno de los personajes acabe cayendo? Ya veremos. Y la serie no da mucha tregua después de derrotar al monstruo. Porque pronto son sorprendidos por la emboscada de unos bandidos. Bueno, sorprendidos no, porque Goku ha podido detectar el ki de los bandidos. Una cualidad muy de la tierra. Porque mientras los guerreros Z aprendieron esta habilidad en el templo de Dios. Ya sea por Kamisama o por Mr. Popo. Esta técnica de detección de ki era totalmente desconocida para el ejército de Freezer. O cualquier otra raza extraterrestre que necesita de rastreadores o medidores de ki. Pero Goku siempre fue especial en la detección de ki. Aunque no supiese del concepto hasta conocer a Popo. Quien se lo explicó. Pero antes de ello y desde el primer tomo, Goku ya podía sentir presencias. Así lo demostró al llegar al pueblo donde conoció a Oulong. O tras tomar el agua sagrada con Karin. Pudo detectar la ubicación de Piccolo. Según él porque lo sentía en el aire. O sea que Goku, sin saber bien cómo, podía sentir el ki de las personas antes de saber siquiera qué era eso. Y me gusta mucho la idea de que Goku sea especial para ello. Porque la técnica de detección de ki y el cambio de lugar instantáneo van muy ligadas. Solo Goku domina principalmente el teletransporte. Solo Goku, entre comillas, ¿vale? Luego está Cell, los de Yardrath, obviamente, que son quienes le enseñaron a Goku. Y alguno más que hay por ahí que creo que no es ni canónico. Llegamos al peculiar bar-restaurante con forma de tetera. ¿Por qué? Pues entiendo que porque estará especializado en té. El té es lo primero que sirve la doña y parece estar muy orgullosa de él. Aunque casualmente es lo que menos le gusta a Goku. Y supongo que todos los aficionados a las bebidas asiáticas se habrán dado cuenta que lo que le ha servido es un bubble tea. Un té dulce de burbujas o té de perlas que nació en Taiwán en los 80. Y después de ahí su éxito hizo que se extendiese primero a los países vecinos asiáticos y después al resto del mundo. Así que en Japón es muy famoso. Y la gracia de este té está en beberlo con una pajita gruesa para que pasen las bolas endulzadas con miel y las explotes en el paladar. Si no es que mueres ahogado porque van directas al Gagnate. Y literalmente lo que le ha servido a la señora es exactamente lo mismo, pero con un sabor totalmente diferente. Porque obviamente estamos en otro mundo. Y los protagonistas necesitan un nuevo vehículo para llegar a donde van. Así que la doña llama a su esposo, el cual parece tener un medio de transporte. Aunque está lejos de parecerse a una nave. Y ahora hablemos de una de mis películas favoritas de la infancia, La Historia Interminable o La Historia Sin Fin, que es como creo que se llamó en Latinoamérica. Y diréis, ¿y a qué viene esto? Porque Akira Toriyama era un fanático declarado de esta película de 1984. Y no me extrañaría nada que el Dragon Ball original del mismo año y su tono aventurero bebiesen de ella. Como parte de esa multitud de referencias tomadas por el genio mangaka, principalmente de Viaje al Oeste. Es más, en la Sonen Jump 10 de 1984 se dedica un artículo de 5 páginas a la adaptación cinematográfica de La Historia Interminable, que incluye un comentario de Akira Toriyama mencionando lo impresionado que estaba por cómo habían adaptado una historia tan complicada a la gran pantalla, con un ritmo un tanto pausado pero perfecto para la fantasía. Además de esto, el mangaka realizó una ilustración en la que Goku monta sobre un dragón para acompañar a Treju en su viaje. Todo esto en una página encabezada con el texto desde el cine hasta el manga Los dragones toman el escenario. Creo que en aquellos años al único que no le gustó esta película fue al propio autor de la obra original. Y todo esto para entender mejor esta escena y a sus personajes. Las dos historias de fantasía no solo comparten un peculiar matrimonio de orejas puntiagudas con una señora experta en pócimas que sabe mal y un abuelo desdentado. Ambas obras construyen el camino del héroe recorriendo un peligroso páramo con una narrativa similarmente pausada, donde la música de fantasía también es un compañero de viaje. Nos han presentado a los bichos, que como si de un videojuego se tratase, hacen la función de pócimas o pociones, habiendo una enorme variedad de ellos. Los medibichos, como su nombre indica, hacen la función de medicina, y dentro de ellos hay varios tipos, para curar quemaduras, envenenamientos, etc. Y también tenemos los apegabichos, que como su nombre indica, sirve para pegar a dos individuos y formar uno solo. Y sabiendo que han comprado esto, solo podemos esperar fusiones. Y esto es fantástico, porque abre la posibilidad de ver nuevas fusiones. No solamente porque se fusionen personajes que no lo habían hecho hasta ahora, sino porque aunque Goku se vuelva a fusionar con Vegeta, no va a ser igual que las anteriores fusiones. Las fusiones ya varían por el hecho de utilizar diferentes métodos. Sabemos que Piccolo y Vegeta van a llegar al mundo demoníaco tarde o temprano, porque los hemos visto en el opening y en el ending, al igual que a Bulma. Al que no vemos es a Kaito, así que entiendo que algún contratiempo le va a surgir que le impida ir. Goku está como un niño, divirtiéndose, pensando las posibilidades, y vemos que no le causa ningún tipo de reparo tener que comer bichos. Que tiene todo el sentido, porque ha comido de todo. Además de niño, estaba totalmente asilvestrado. La semilla celestial que los ha transportado, les ha llevado los nada desdeñables 120 kilómetros en un santiamén. Y me ha sido inevitable acordarme de Tao Pai Pai utilizando su forma de viajar. Y Goku gozándola como nadie, disfrutando de esa experiencia, siendo Goku. Que esa es otra cosa que me ha gustado mucho de la serie. Cómo cada personaje está perfectamente definido en su forma de ser, siendo tres compañeros que contrastan bastante entre sí. Goku saca el tema de las bolas de dragón, resolviendo varios misterios que estaban ahí, como cuántas son y cómo se distribuyen, habiendo tres mundos demoníacos. Pues, tan fácil. Tres bolas distribuidas, cada una en cada mundo. Así que para hacerse con ellas, aparte de tener que enfrentarse a los guardianes, está solventar el problema que supone ir entre mundos. Por lo menos para los del tercer mundo, porque los del primero, esos pueden moverse sin problema. De nuevo, algo que se trata de una manera muy coherente. Los del primer mundo, como si fuesen ricos, que pueden hacerse más ricos, pueden ostentar el poder de una forma mucho más sencilla. Y los que están en el tercer mundo, tercer mundo, es que cada vez que lo digo, es que es como el mundo real. Pues eso es ni soñar, reunir las bolas de dragón. Un derecho para los del primer mundo. Y el hecho de que los guardianes sean tan poderosos, es una nueva motivación para nuestro protagonista. Pero está claro que antes de ir a por la bola de este mundo, deben verse primero con el rey y conseguir un transporte. Porque la esfera desde donde llegaron está en sentido opuesto. Así que Goku tendrá que contener su emoción, porque no hay posibilidad de cambiar el rumbo por ahora. Y trazan el plan que van a seguir. Bueno, aquí... Esto a mí me dio la sensación de que estaba un poco... No sé si por la traducción o por mi comprensión, lo noté un poquito confuso. Cuando Goku dice... Bueno, tengo una idea. Mi plan. Vamos a reunir las bolas de dragón a la vez que rescatamos a Dende y ya nos hacemos grandes con el deseo. Volvemos a nuestro tamaño original. O sea, entiendo que Goku, si convoca al dragón del mundo demoníaco, es para volver a ser grande. Por usarlas para algo. Porque lo que a Goku le motiva principalmente es enfrentarse a los guardianes. Y aquí Glorio dice... Bien, me gusta la idea. Pero vamos a replantearla porque, imagínate, que no encontramos a Dende o tratando de rescatarlo, lo matan. Vamos a por las bolas, que el deseo sea rescatar a Dende para librarnos de cualquier riesgo y después ya con las bolas de dragón de la tierra ya pediréis haceros otra vez mayores. O sea, este sería el plan final con el que se han quedado, ¿de acuerdo? Y que acepta a Kaioshin, no sin antes cruzar una miradita de extrañeza, de cierta tensión con Glorio. Que es algo que no puede faltar en ningún episodio. Claro, hay un tercer plan que no requiere reunir las bolas del dragón del mundo demoníaco. Pero no sería divertido para Goku. O sea, podrían ir directamente a rescatar a Dende, salvarlo, luchar contra los humanos, salvar... Es más riesgoso, obviamente. Y después ya, cuando vuelvan a la tierra, como tienen ahí las bolas de dragón de la tierra gracias a Dende, pues oye, y lo invocan y vuelven a ser mayores. Pero es que lo divertido para Goku es enfrentarse a esos guardianes. Es lo que él quiere. No sé si le he pillado. Y yo me pregunto, ¿y si Glorio...? Porque vemos ahí, después de esa mirada tensa, que Kaioshin sigue sospechando. Está claro que Glorio algo oculta. ¿Y si Glorio ha traído a Goku porque le interesa que consiga las bolas de dragón por él? Porque nadie puede conseguir las bolas de dragón. Pero Goku posiblemente sí lo logre, obviamente. Así que si tal vez lo que quiere es que Goku reúna las bolas de dragón por él, por Glorio, para convertirse en el nuevo rey del mundo demoníaco, soberano de todo, o que lo sea su rey, el del tercer mundo. Bueno, ahí queda el misterio por ahora. Descubrimos que Goma ha endurecido los tributos exigidos, demostrando ser más tirano que Dabura. Y su ejército dispone de un arma que resta años de vida a quienes no cumplen con el pago. Esto me recordó muchísimo a la habilidad de Big Man, de One Piece. No me extrañaría que fuese un homenaje por la buenísima relación que existía entre los dos autores. Además, hemos visto cómo sus años de vida se acumulan en un recipiente, así que entiendo que alguien pueda aprovecharlos de alguna forma. Ya sea como energía o para aumentar la vida de otra persona. Seguro que esto también lo desarrollarán en un próximo futuro. Goku está dispuesto a rebelarse como un fugitivo con tal de enfrentarse a las injusticias. Pero se le adelanta un personaje anónimo, entre comillas, porque ya lo habíamos visto en el opening y en el ending. Y sabemos que va a ser una compañerita del grupo. Una heroína con buenas intenciones, pero ahí quedan sus proezas. No se muestra especialmente fuerte y tampoco parece experta fabricando bombas wasabi. O por lo menos esta vez no le ha salido bien. El wasabi es una especie o condimento japonés picante, así que entiendo la intención del nombre, representando un sabor fuerte, picante. Pero ha sido todo un gatillazo. Eso sí, el humo que ha echado era verde, como el wasabi. Al final, la intervención de Goku ha sido inevitable, brindándonos una secuencia de acción que nos recuerda a aquellos enfrentamientos de Goku contra el ejército armado de la Red Ribbon. Jugando el bastón mágico un papel fundamental. Jamás me habría imaginado que Goku volviese a sus raíces de este modo. De forma tan orgánica y funcionando tan bien. Está claro que después de esta intervención, Goma se va a enterar que Goku anda por ahí ya y va a mandar a algunos soldados. Veremos a ver cómo se complica la cosa. Pero vamos, que a partir de ahora el nivel de peligrosidad para ellos va a aumentar. Eso, desde luego. Porque ahora mismo están en busca y captura. O a partir de ahora van a estar así. En fin, espero que os haya gustado muchísimo este análisis exhaustivo con cosas muy interesantes. Y nos vemos, familia, en el próximo vídeo. Se os quiere.